En octubre, los mejores jugadores de Blackjack de Mexicali están aquí en Caliente Casino. Sí, un nuevo mega evento llegó. Nuestra bolsa garantizada es increíble. Ahora es de 300 mil pesos. ¡Qué locura! Para pasarla aún mejor, durante las pausas, nuestros participantes jugaron a los dardos con las guapas chicas de Caliente Casino. En este momento iniciamos y hoy conoceremos al nuevo campeón. Sin duda alguna, este ha sido uno de los mejores eventos de Blackjack en Mexicali. Y ahora vamos a platicar con uno de los finalistas de este torneo. ¡Felicidades! Ya tienes tu lugar en la última mesa. ¿Cómo te sientes de haber calificado a la gran final? Muy contento, muy contento. Gran organización aquí de Caliente Casino. Grandes jugadores, buenos premios, muy divertido. ¡Vamos por todo! Eso es. Gracias a Caliente Casino por organizar estos eventos y sobre todo por darle tan buena suerte a los participantes. ¡Felicidades! Gracias. A continuación, la mesa final. Este 2019 está por terminar, pero la emoción del juego continúa en Caliente Casino. Estén pendientes de nuestras próximas fechas. Viene Tijuana y Ciudad de México. Y además, sigan atentos nuestras noticias por nuestros canales oficiales. ¡Suscríbete al canal!